¡Feliz, que los cumpla Tatiana! ¡Que los cumpla Feliz! ¡Que los cumpla Feliz! ¡Feliz, amiguita que Dios te rendirá! ¡Que reine la paz en tu día! ¡Y que cumpla! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Se está poniendo vieja! ¡Feliz cumpleaños con cara de coneja y patataba el trum trum trum! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chiqui! ¡Yo no quiero chupar! ¡Lo vas a chupar! ¡Aplaudí! ¡Pero yo quiero! ¡Es mi cumpleaños no chupé! ¡Chupó mamá! ¡Ay mamá! ¡A ver la cara! ¡A ver la cara! ¡Ten que hacer el círculo! ¡Es que ella quiere medio! ¡Pero es que ella quiere! ¡Pero el círculo! ¡La foto, Ali! ¡No la foto y nada! ¡Ahí lo vemos! ¡No la foto de frío! ¡Corten la torta de allí por favor! ¡Dale! ¡No! ¡Con el frío cae mal! ¡Pare! ¡Todo hace su tiempo! ¡Como en Puerto Rico! ¡Como en Puerto Rico! ¿Qué pasó? ¡Está tan grande el círculo! ¡En Puerto Rico lo picamos así! ¡Como en Puerto Rico lo picamos así! ¡Después estilo boricua! ¿Sabes por qué? ¿No? Porque hacen dos tortas de una. ¡Claro! Ahora mañana hay otra. Le pican de vuelta al círculo. ¡Claro! ¡Claro! Tienen para cantar otro cumpleaños mañana. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Gracias!